¿Qué onda a todos amigos? Aquí Sara y bueno, uno de mis youtubers favoritos mexicanos es mi mal Capón y como sé que a muchos de ustedes les gusta Minecraft, hice una combinación de esto y el resultado pues fue el emblema del Capón estilo Minecraft. Espero les guste el emblema, si es así comenten, compartan, suscríbanse, pero sobre todo denle like al video ya que eso me ayuda bastante. Díganme qué emblemas quieren ver después y nos vemos en el siguiente video que seguramente va a ser un emblema, no un emblema, sino un gameplay. Pero bueno, vamos a ver qué pasa amigos, gracias por su apoyo y nos vemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , ,